Mi nombre es Alex Land, soy profesor de estudios globales en la Universidad Wilfrid Laurier en Waterloo, Canadá. Y soy miembro de Waterloo Land desde el año 2011. Coordino el área de trabajo, el área temático, agua y megaproyectos. Y mi interés en la red es buscar la posibilidad de colaborar y aprender juntos con no solo otros académicos, sino personas de la sociedad civil, de los servicios públicos, de los movimientos sociales que están involucrados en las políticas del agua. Ahora, en particular, mi enfoque de investigación ha sido los megaproyectos y los impactos de los megaproyectos en el agua. Especialmente he estudiado los casos de represas hidroeléctricas y también un poco de la minería. Y bueno, yo creo que Waterloo Land como red, como una forma, un espacio intelectual dentro de Latinoamérica es muy importante en nuestros tiempos porque hace falta una mirada crítica hacia el modelo económico y sus impactos sociales y ambientales. Y en el caso de esta red, lo que miramos, por supuesto, es el agua, un elemento fundamental que vincula muchos otros elementos de la sociedad, de la naturaleza. Y dentro de la naturaleza existe la posibilidad de armar análisis y compartir y colaborar en análisis crítica sobre las preguntas que surgen en este momento de la historia. Un momento caracterizado por un modelo económico depredador y que, francamente, está dejando en defensa a muchas comunidades, muchos grupos de la sociedad y muchos ecosistemas también. Alex, ¿qué entiendes tú por las nuevas derrotas del desarrollo? Bueno, nuevas derrotas del desarrollo, yo creo que el desarrollo, de algún modo, fue derrotado desde el principio. O sea, en el sentido de que el desarrollo, en realidad no es la respuesta a los desafíos de nuestras sociedades, los desafíos de mejorar la calidad de vida de la gente, los desafíos de asegurar una mejor calidad ambiental, mejor salud humana, mejor educación, etcétera, etcétera, etcétera. El desarrollismo y el concepto de desarrollo viene desde muy atrás. Es una actualización, digamos, del proyecto civilizador del colonialismo, en que se supone que cada parte del mundo tiene que desenvolverse hacia el mismo punto, hacia el mismo estilo de vida, hacia la misma cosmovisión, hacia el mismo tipo de sociedad. Y entonces, de algún modo, el desarrollo en sí es parte del problema. Pero, bueno, en este momento hablamos de las derrotas, nuevas derrotas del desarrollo en el contexto de las metas de desarrollo del milenio. Y, claramente, incluso dentro del paradigma del desarrollo, no hemos cumplido con las metas que supuestamente íbamos a lograr para el año 2015. Entonces, el desarrollo para mí es, diría que el desarrollo, primero que nada, no es la respuesta. Y, segundo que nada, dentro de su propia lógica nos ha fallado. Ok. Y, si de estas derrotas tú sientes que podemos crear primavera, ¿qué nos compartes como lecciones o puntos para construir esta primavera desde esta derrota o estas derrotas? Bueno, yo creo que a veces lo mejor del ser humano sale en sus momentos más difíciles. Y yo veo en las luchas sociales, socioambientales, que muchas veces es ahí que salen las mejores calidades humanas, las mejores calidades como la cooperación, como el cariño para el otro, la reciprocidad, la igualdad. Muchas de las cosas que no nos entrega el desarrollo, sino nos entrega la lucha en contra de los efectos del desarrollismo. Y, claro, nos entrega eso en un espacio muy precario de lucha social, dentro de la cual estamos permanentemente buscando otro futuro, pero sin encontrar un camino colectivo a nivel de la sociedad de acercarnos a ese futuro. Sin embargo, yo creo que hay que empezar con primaveras pequeñas. Y, bueno, una de las sesiones dentro de nuestra área de trabajo, no una sesión organizada por mí, sino por Alicia Poma y Tomaso Gravante, precisamente miraba las alternativas que surgen dentro del contexto de movilización social de las bases. Entonces, yo creo que de ahí salen las posibilidades de una primavera más amplia. Claro, tenemos que ver cómo ampliar esa primavera, cómo convertir esos espacios pequeños en nuevos modelos para la sociedad y no solo para la lucha. Una última pregunta, ¿crees que la lucha social es exclusiva de uno o algunos sectores de la sociedad? ¿O tú te sientes también parte de esta lucha social? Bueno, es una pregunta muy importante y muy difícil de contestar, porque yo, sobre todo, siendo canadiense, vivo fuera de la región latinoamericana. Y, como académico, tengo una vida económica muy segura. Entonces, cuando hablo de esto de que, bueno, a lo mejor del ser humano sale en las luchas sociales, y cuán difícil y precaria es esa situación, yo no vivo esa situación. Sin embargo, yo creo que es posible, a través de la solidaridad, tomar un papel, aunque sea un papel pequeño, en ese trabajo de ir desde esos nuevos modelos pequeños localizados y una visión más amplia, más grande. Porque ser académico también da el privilegio de incidir en ciertos foros y así llevar otra visión del mundo a esos foros, donde quizás no pueden llegar tan fácilmente los actores de la sociedad civil. Entonces, yo creo que desde lo académico uno puede compartir de algún modo las luchas, aunque uno siempre tiene que ser consciente de que las luchas no son propias. O sea, uno puede transformar las luchas en propias, pero yo reconozco que estoy lejos de transformar las luchas aquí en Latinoamérica en luchas propias, porque no estoy aquí, no vivo aquí, no participo diario en esas luchas. Entonces, tengo que tener cuidado como académico de no apropiarme de esas luchas en cuanto a cómo yo investigo y comparto las ideas. Y siempre reconocer y valorar el trabajo intelectual, el trabajo de movilización y la visión de los actores de la sociedad civil, de los movimientos, de los pueblos indígenas, quiénes son los que realmente están creando nuevas posibilidades, nuevas pérmicas veras. Muchas gracias. ¿Quieres agregar algo más? No, solo agradecer a los organizadores de la reunión y a todos mis colegas de la red. Y más allá de, bueno, cuando uno habla de colegas, tienen un cierto sentido académico. Entonces, también a los no académicos que han venido a compartir en la reunión. Y es un privilegio estar aquí y formar una pequeña parte de los aprendizajes y la colaboración que se realiza en este espacio. Gracias, Alex. Gracias.